Se trata de incorporar los créditos y los remanentes de la liquidación del presupuesto del año 2021, así como una partida de 2,4 millones de euros de la liquidación de la financiación autonómica del Estado por un importe de 2,4 millones de euros. En total, 29 millones de euros que se incorporan al presupuesto de 2022, una cantidad que Chandiramani define como más que importante para mejorar los servicios públicos. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado ocho enmiendas que han sido aprobadas con el apoyo del Partido Popular, unas medidas que, según el secretario general de los socialistas, van encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ceutíes. Desde un primer momento hemos tenido claro que lo que tocaba es arrimar el hombro y hacer aportaciones, ya que estamos convencidos que con nuestro trabajo y con las innumerables ayudas recibidas por el gobierno que preside nuestro compañero Pedro Sánchez se puede ir saliendo de las distintas crisis que nos están azotando. Trece han sido las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vox, que no han conseguido el apoyo del resto de la Asamblea. El portavoz de este grupo ha insistido en que el presupuesto de la ciudad se destina a lo que califican chiringuitos de la inmigración. Y es al negocio que tiene Juan Vivas como presidente del gobierno con los chiringuitos de la inmigración ilegal. La red clientelar del Partido Popular se fundamenta principalmente, entre otros puntos, en la inmigración ilegal, en los MENA. Y así continúan haciéndolo. Mdic ha presentado siete enmiendas que tampoco han salido adelante. Fátima Med ha denominado de manera coloquial el expediente que se ha aprobado hoy. Hoy va a salir adelante, guste más, guste menos, el presupuesto que desde el Mdic denominamos el presupuesto de los Juanes. El presupuesto que han elaborado ambos. Juanes, permítanme que les dirija esta expresión tan coloquial, porque evidentemente lo han guisado entre Partido Popular, Partido Socialista y los líderes de los mismos. Ceuta ya ha presentado tres enmiendas. El portavoz, Mohamed Mustafa, afeaba a Partido Popular y PSOE haber dejado fuera de esta aprobación las enmiendas del resto de grupos políticos. En el salón de baile usted ya ha elegido pareja. Usted ya tiene pareja de baile y el resto de los que estamos en el salón no le servimos para absolutamente nada. Finalmente se han aprobado 13 alegaciones del Partido Popular, 8 del Partido Socialista y una reclamación presentada por el sindicato CESIF, por la que los vigilantes cuidadores no verán interrumpidos sus contratos los meses de julio y agosto.